¡Qué! Y así es que quieres, quieres, que quieres, que quieres, que Esta es la canción de la Pantera, Luis Arroyo Pantera, la Pantera, Pantera Pa' meter los goles aparece donde quiera Pantera, la Pantera, Pantera Pa' meter los goles aparece donde quiera Choco, 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 Pantera Choco, 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 Pantera Choco, 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 Pantera Pa' meter los goles aparece donde quiera Representando a dentro y afuera Haciendo los goles pa' que Clarita lo vea El 29 es la Pantera Y si le dan espacio a su gol como sea Grita la hinchada cuando hace su entrada Ese Luis Arroyo haciéndose jugada Tiene encendida a todas las gradas Y metiendo goles a él nadie lo para ¿Qué? ¿Qué? Chocolate, Pantera ¿Qué? ¿Qué? Desarrollo la Pantera ¿Qué? ¿Qué? Chocolate, Pantera ¿Qué? ¿Qué? Metiendo goles en la Pantera En Ecuador La Iso Pregúntale a la Iso La Iso La Iso Aliciendo a los goles La Iso ¿Qué? La Iso Tiene de cerca a mi solcita La Iso En el Piner La Iso ¿Qué? ¿Qué? La Iso La Iso Pantera La Pantera Pantera La Iso Choco, Choco, Choco Pantera, Choco, 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 Pantera, Choco, 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 Pantera. Toma este loco le aparece donde quiera, si es que quieres, quieres, que quieres, que quieres, que, ya si es que mismo es que, la propia sazón, la Jerry pa'l estadio con la Rápaga León, a ver el yoga bonito de la Pantera a rollón. A to' Ricky Ricky, gambeta Ricky Racco, siempre titulito el 29 pa' la cancha, hasta que el cambio frente la baja de pecho, periodistas y narradores listos para gritar gol. Clarita, copia el sistema, el mensaje que le manda Luis Arroyo, dijo que no se iba de este mundo sin dejar un par de huellas, jugando al fútbol, buen yoga bonito, desde Merallas, Ecuador, tú sabes, la Pantera, Ecuador Music, la Loba, Mr. Finfin, el Van, el Capitán, Waterville, músico que no caduca y estoy en otro tiro. La Pantera, la Pantera, la Pantera, la Pantera. Copia el sistema, saludo pa' los tigres en Europa.